No están reforestando en la Amazonía, en las selvas colombianas o en el desierto del Sahara, sino en una localidad abandonada en bosques de Prusia y en La Coruña, en el municipio de Soyapango, departamento de San Salvador. Y no es una iniciativa oficial o de grandes compañías, sino de un ciudadano de la comunidad, con conciencia ecológica. Esto estaba degradado, deteriorado, era un basurero prácticamente. Venían a tirar hasta animales muertos, basura, ripio. Era una zona bien fea porque solo se ocupaban para echar basura, maleza, todo, venía la gente a quedar. Inició hace dos años con sus propios recursos, incluso con la incomprensión de algunos vecinos, pero no fue motivo para desistir de su objetivo, crear un pequeño bosque en el área de una manzana, sembrando diversidad de especies de árboles. Y ahora, algunos vecinos también le apoyan. La gente no creía que esto se iba a hacer un bosque, porque no, este está loco, está loco. No, él traía buenas ideas para el sector este. Cuando la gente ve que sí se puede, que sí se puede comenzar de cero y cómo podemos tener un espacio para nuestras futuras generaciones. Me da alegría ver que la gente dice que está bien, la mayoría me dicen lo mismo, está bien. Y sí, pues lo mejor fuera que nos involucremos, porque vale la pena. Transformar su entorno, por pequeño que sea, mucho ayuda al medio ambiente. Pero no solo hace crecer las plantaciones, sino también la conciencia de conservar y proteger la naturaleza. La idea se puede replicar. Yo he planteado que sí se puede, en todas las colonias donde las personas viven, hay espacios que han estado sin uso, solo simplemente maleza. Y que al ver esto, dice, está bien. Y había poco interés en el medio ambiente. Y pues que, digo yo, bueno, vamos a comenzar. Y eso es lo que, cuando vi los árboles creciendo, que bonito, está bien. Eso me motiva a seguir más. Hoy la gente ya colabora y cuida los palitos, porque antes no los cuidaba. Ahora, Jorge Villeda espera que su familia crezca y vivan en un espacio transformado, que pasa de ser un basurero, un lugar descuidado, para convertirse y hacer honor al nombre de la colonia. Bosques de Prusia, en Sollapán. Con imágenes de Everábaros. Un reporte de Luis Alberto López. Un reporte de Luis Alberto López.